¿Qué tal José María? Saludos a toda la gente de Rialicó y La Zona. Concluyó la gira europea del ministro de Economía Martín Guzmán. Hacia allí fue con el objetivo de lograr alguna clase de acuerdo para postergar el vencimiento de 2.400 millones de dólares que expira el 31 de mayo con el Club de París. Luego de dicha fecha hay una ventana de 60 días para cumplir con ese vencimiento. De lo contrario hay que hacerse cargo de intereses punitorios con una tasa del 9% que es una locura. Sería algo así como 300 millones de dólares adicionales que habrá que cancelar. Lo que buscaba el ministro concretamente es seguir trabajando esta idea de liberar de vencimientos el corto y el mediano plazo para de esa manera poder aplicar todos los recursos disponibles a la recuperación de la economía. Lo que le dijeron allí los ministros de Economía de las principales potencias europeas es que primero alcance un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para reprogramar los pagos de la deuda de los 44.800 millones de dólares que vienen del acuerdo stand-by de la administración anterior y una vez logrado ese entendimiento que se siente a conversar directamente con el Club de París. El ministro, aunque sea en soledad, lo decíamos la otra vez, sigue con esta idea de avanzar cuanto antes con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional más allá de que hay distintos matices en el marco del Frente de Todos. En los últimos días entró a correr la versión que se le atribuye al propio Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, que se le habría transmitido directamente al encargado de asuntos latinoamericanos de la administración Biden de que sería bueno que primero Argentina pueda lograr un acuerdo stand-by que tiene un plazo máximo de hasta cinco años según el estatuto, que tenga efecto suspensivo, es decir, que no genere ninguna clase de desembolso en lo inmediato y después sí avanzar con un acuerdo de facilidades extendidas a diez años donde ahí ya va a haber que hablar en otro tono con otra clase, digamos, de contraprestaciones por parte del gobierno argentino y con la posibilidad de avanzar en algún tipo de reformas estructurales. Se dice que eso podría llegar a tener alguna clase de prosperidad, aunque no hay nada seguro en este sentido. Lo cierto es que la falta de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es lo que genera alguna clase de incertidumbre al nivel de la economía argentina que está generando alguna clase de volatilidad en el mercado de cambio. Hemos estado viendo en estos días cómo se ha despertado paulatinamente tanto el dólar blue como el contado con liquidación y el dólar bolsa. Esto estaría hablando de alguna clase de, digamos, incomodidad por parte del mercado en torno a cómo se va marchando en el tema de la negociación. También se suma a las nuevas restricciones COVID que generan un impacto desde el punto de vista fiscal y hacen que el gobierno tenga mayores necesidades en este sentido. También se vio en los días anteriores cómo el gobierno tuvo dificultad para colocar deuda en el mercado local. Eso en términos generales significa que será mayor la asistencia que va a requerir del Tesoro. Así que se va espesando un poco la cuestión económica de la mano de una mayor volatilidad. Insisto, por cuestiones que tienen que ver con la falta de un acuerdo con el Fondo Monetario y con las implicancias que podrían llegar a tener las medidas COVID que se pueda avanzar sobre mayores restricciones que tengan impacto en lo fiscal y que eso obliga a una mayor emisión monetaria que, lógicamente, tiene impacto en la inflación. Así que habrá que estar atento en este sentido. Desde aquí nada más, José María. Y estamos en pleno contacto. ¡Gracias!